Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy nos hemos levantado con muchas ganas de desayunar unas... Cookies! Es una receta tan sencilla que la puedes hacer en 5 minutos. Hornearlo es lo que más tiempo te va a llevar, pero salvo eso... Bueno, pero ni que por ahí las horneas vos, la dejas horneando y horneas sola, ¿sabes? No, pero sí, en total de tiempo se dan unos... No sé, tardarás unos 20 minutos en hacerte tus galletas para desayunar. ¡Osta! Puta madre, sí. ¡Tras rápido! Así que... Ahí vamos. Ingredientes sencillos, rápidos para toda la familia. Avena, margarina, vamos a utilizar 2 cucharadas, aquí hay 2 tazas y media, 2 plátanos, recomiendo que cuanto más maduro es mejor, porque más dulce va a estar. Y chips de estos de chocolate, que no los encontré chiquititos, pero bueno, al caso vamos a coger, los vamos a partir y ya está. Para que este chocolate sea vegano, chicos, tiene que ser chocolate puro o amargo. Creo que es un... más de un 70% de chocolate, obviamente sin leche. Así es vegano. Nosotros no conseguimos chips, conseguimos estos, pero está bien. Si conseguís chips veganos, perfecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser moler un poquito la avena en la procesadora. No la vamos a moler mucho, vamos a pegarle un par de vueltas y vamos a hacer que quede un poquito de polvo y un poquito de ojuela. Claro, miti miti. Esa fue mi idea, eh. Sí. Y... Ya está. Perfecto. Lo ven, chicos. No está ni polvo ni tampoco está la avena entera. Está un poquito. ¿No crees que todavía tiene ojuelitas? Ahora ponemos la señora avena en un bowl. El siguiente paso va a ser quedar el plátano. Lo que dije, cuanto más maduro, mejor. Soy un señorito. Parto el plátano con un cuchillo. Lo nunca he visto. No, pero esa cáscara yo la tengo que usar cuchillos así, boludo. Está súper rara. Sí, la verdad es que está dura. Está durísima, sí. Lo voy a partir en trocitos chiquititos para que me sea más fácil. Porque está muy duro, chicos. La puta madre. Yo pensaba que estaba todo blandito. Bueno, se puede hacer igual. Si lo tienen blandito, ya directamente pasen a pisarlo, obviamente. Una vez chafado el plátano, vamos a coger dos cucharadas de mantequilla. Y yo la voy a meter en el microondas para que se funda. Una vez esto está fundido, lo vamos a poner aquí en el plátano. Chicos, me olvidé de mostrarlo, pero le voy a echar una cucharada de... Esencia de vainilla. Exactamente. Igual abajo, chicos, en la lista de ingredientes va a estar todo. No hay dudas. Como siempre. Lo echamos a la mezcla de avena. Y yo ahora la voy a dejar así porque voy a cortar las chips de chocolate. Y ahora que ya las tenemos. Yo le he puesto 100 gramos de pepitas. Si le queréis echar más, si le queréis echar menos. A gusto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues... mezclarlo todo. Depende de la avena que utilicéis, a lo mejor os queda más líquido o a lo mejor os queda más seco. Es que depende de la avena absorberá más o absorberá menos humedad. Entonces, si os queda muy seca, podéis echarle otro plátano, le podéis echar una cucharada más de mantequilla. Si os queda muy húmeda, siempre le podéis poner un poquito más... Un poquito de avena, claro. Y ya está. Y ya está. Bueno chicos, mientras tanto nosotros hemos puesto a precalentar el hornito. A 180 grados. Vamos a coger una gran parte de la mezcla. Como que aprox la mitad. Y esta la cupia. Oh, una bola. Vale, ¿y cuál es la técnica, Don? Bueno, hacemos una bolita porque esto obviamente va a estar pegajoso. Me he mojado las manos antes, por cierto. Para que no pegue. Y lo que voy a hacer es ponerla aquí. Y zafarla. No tiene mucho misterio. Zafamos. Lo bueno de estas cookies es que pueden quedar así. Claro, es más artesanal, ¿no? Las formitas. Sí, totalmente. A ver, que si las queréis hacer guapas, pues es... Bueno, solo está de formita, chicos, si quieren. Si tienen el molde. Y ya está hecha la supercookie. Como tenemos un horno tan, 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 tan chiquitito, porque no teníamos horno aquí. Bueno, muchos ya lo sabréis. Así que vamos a poner la galleta. Perfecto. Y al horno. Esto ya está, chicos. Vamos a ver qué tal ha quedado nuestra cookie. Impresionante. Aquí está la supercookie. Primeras impresiones, huele muy bien. Huele fenomenal. Olor, diez puntazos. Diez sobre diez. Vamos a ver ahora el sabor. Obviamente va a estar buena también. La otra está en el horno, que somos unos impacientes, queremos comerla ya. Vamos a ver. ¿Cómo sabe plátano? Voy a poner un vaso de leche. ¡Oh, sí! Leche de almendras, chicos. Ahora sí, señor. Terrible. Un vaso. Un vaso de huevo. Un galletón. Ticos, esperamos que os haya gustado tanto como nosotros. La verdad es que son unas galletazas súper sencillas de hacer, gracias a las tres. Y súper sanas, aparte. Sí, avena, plátano, un poquito de esencia de vainilla y chocolate negro, no Si no me equivoco, no es alta para celíacos La avena creo que tiene gluten Pero pueden hacerla con harina de garbanzo, creo Pero tendrán que echarle un poco de azúcar porque si no creo que tendrá mucho gusto a garbanzo Pero bueno, eso será otra receta Si les gustó el vídeo no olviden dejarnos un like, me gusta, monetorrea, como le quieran en su país Y si quieren ayudar a difundir el mensaje vegano, lo mejor que pueden hacer es compartir Mandamos un beso enorme, chicos ¡Gracias!